Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de Nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García. Pero hemos estado predicando por unas semanas sobre la restauración de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios y está entre lo profético y lo escogido. El libro de Daniel nos muestra, y la semana antipasada nos estuvimos quedando sobre el libro de Apocalipsis, pero yo quiero comenzar con el libro de Daniel capítulo 9. Y esto es una serie de mensajes escatológicos, la cual la Iglesia tiene que abrir sus ojos, la Iglesia tiene que abrir su mente, la Iglesia tiene que abrir sus oídos. Los tiempos se están acortando, el Mesías va a regresar, Jesús de Nazaret retornará y la Iglesia será levantada. Un día no estaremos aquí, un día estaremos adorando, alabando al Mesías 24 horas, adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a estar adorando, no al Cordero, vamos a estar adorando al León de la tribu de Judá. Un día la Iglesia será levantada, un día la Iglesia, amén Santo Dios, no estará presente en la tierra. Y ese es el mensaje que yo te quiero traer, para que tú abras tus ojos, abras tu mente, para que puedas discernir las temporadas, que puedas discernir lo que nuestros padres y nuestros abuelos o los predicadores de los 1980 predicaban. Y era que Jesucristo retornará y levantará a la Iglesia. ¡Ay, yo siento la gloria de Dios! ¡Pronto nos vamos! Yo no sé cuántos esperan ese día, pero yo espero con ansia el escuchar la trompeta, el que como dicen las Escrituras, en un abril y cerrar de ojo, será la venida del Hijo del Hombre. Yo espero eso con ansia, pero una cosa es esperarlo y otra cosa es entenderlo. Y la gente tiene que entender, porque la Biblia desde Génesis y Apocalipsis es una Biblia profética. Muchas veces nosotros estamos esperando que un profeta ver videos en YouTube, ver videos en las redes sociales para encontrar un camino, pero la gente no se da cuenta que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, o como el mismo el Señor le decía a Juan, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos muestra cuál es el camino. Nos da el discernimiento espiritual, nos abre los ojos, nos abre nuestra mente para poder entender. Por eso el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, se le da una profecía a Daniel, para que entendiera que habían 70 semanas para la salida a restaurar su pueblo, como también para terminar la prevaricación y terminar el pecado que hay en la tierra. El pecado entró por el hombre, pero la vida eterna entró por Jesús de Nazaret. Y hoy alcanzamos esa vida eterna. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, se nos muestra y se nos revela que hay 70 semanas, de las cuales 69 se han cumplido. Ahora estamos a la espera de la semana 70. Y la iglesia está entre medio de la semana 69 y la semana 70. Recuerden que el ángel se le apareció y le dijo, 70 semanas, o sea, si ya 69 se han cumplido y ahora estamos en el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo del poder del Espíritu Santo. Falta una semana. Semana es lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Porque cuando la iglesia sea levantada, entonces vendrá el anticristo. Entonces se cumplirá en esa semana lo que es la restauración por completa del pueblo de Israel. Pero mientras está la semana 69 y la semana 70, ese espacio, el cual está paralizado, yo quiero decirle que en ese espacio está trabajando la iglesia. La iglesia está anunciando el evangelio. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene, amén, una unción sobrenatural para salvar, para perdonar, para limpiar, para libertar. La iglesia está pregonando el evangelio. La iglesia en ese tiempo está anunciando las buenas nuevas del evangelio. Pero ese tiempo se va a acabar. ¿Y qué va a suceder cuando ese tiempo se acabe? Vamos al libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Para que usted entienda algo. El libro de Apocalipsis es el libro de revelación. Se le dio al apóstol Juan. Juan estaba en la isla de Pasmo, pasando, estando preso. Y en esa isla escuchó la voz de Dios. Y recibió una revelación. Y en esa revelación, Juan las escribe. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir. Como con voz de trueno. Ven y mira. Y hay aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona. Y salió venciendo para vencer. Tan pronto la iglesia es levantada. Hay un libro con siete sellos. Y ese libro lo va a abrir el cordero inmolado. El león de la tribu de Judá. El que pagó un precio. El que murió en la cruz. El que resucitó de la tumba. Él es el que tiene la autoridad. El poder para abrir ese libro. Y tan pronto se abra ese libro. Nosotros la iglesia estaremos celebrando. Amén los galardones. Estaremos celebrando con el Mesías. Estaremos yendo a la boda del cordero. Pero aquí en la tierra sucederá algo. Sobrenatural. Porque lo que se va a derramar. Son los juicios de Dios. Sobre la tierra. Sobre la tierra se van a derramar. Una serie de juicios. Y empezamos con los sellos. El primer sello. Es el anticristo. Viene un caballo blanco. No es Jesús. Es el anticristo. Viene para establecer una paz. En medio de un caos. Viene un personaje. Establecer algo ficticio. Algo temporero. Por eso se le dio una corona. Para dar la autoridad. Pero se le dio un arco. Sin flecha. Como dije la semana pasada. Para que pudiera establecer paz. Sin guerra. Pero mira lo que dice. El libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 4. Y salió el otro caballo mermejo. Al que lo montaba. Le fue dado. El poder de quitar la tierra. De la tierra la paz. Y que se matasen unos con otros. Y se le dio una gran espada. Libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 4. Se le dio. Autoridad. Para quitar. La paz de la tierra. Oye. Mientras tú y yo. Que somos la iglesia. Vamos a estar en el cielo. Aquí la gente. Se va a estar matando. Aquí la gente. Va a entrar. Las naciones. Se van a ir en guerra. Va a haber mortandad. Va a haber hambre. Va a haber enfermedades. Van a haber cosas. Que la gente. No la va a poder. Sobrellevar. Por eso. Yo como pastor. Estoy inclinado. Predico. Anuncio. De que usted tiene una gran oportunidad. Porque ese evento no ha sucedido. Y como no ha sucedido. Tienes la oportunidad. De ser salvado. De esa hora. De ser salvado. De ese tiempo. Iglesia. Prepárate. Amigo. Prepárate. Cristo viene pronto. Yo no quiero que tú pases por eso. Por esa tribulación. Yo quiero que tú vayas conmigo. A la boda del cordero. Yo quiero que tú vengas y celebre. Amén. Que adores. Que alabes al Mesías. Abre tu corazón. Lamentablemente la gente. Está caminando sin fe y sin esperanza. La gente. Está caminando como que. Todo lo que sucede en el mundo. Eso no es conmigo. O sea que. A mí no me importa. Y voy a hacer lo que. Pues yo. Eso es allá. Ellos. Abre tus ojos. Porque lo que está sucediendo hoy. Impacta tu casa. Lo que sucede hoy. Impacta tu familia. Lo que sucede hoy. Impacta tu relación. Con Dios. Y tú tienes que estar firme. Tú tienes. Amén. Que asegurarte. No todos te predican. Este tipo de evangelio. No todos te predican. La realidad. De lo que va a ocurrir. Cuando Cristo levante la iglesia. Hoy día. Es más fácil decir. Vas a ser bendecido. Vas a ser prosperado. Vas a tener tu negocio. Pero ya hoy día. No te dicen. Mira. Aliéntate. Levántate. Abre tus ojos. Cristo viene. Porque si no. Estás preparado. Porque si no. Afinas tu oído. Te vas a quedar. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir para Cristo. Hay que vivir. En santidad para Dios. Abre tus ojos. Las señales están puestas. Cristo nos está hablando. La Biblia nos está hablando. Mira lo que. Mira iglesia. ¿Cuántos vieron las noticias del edificio de Miami? Todos nosotros vimos esa noticia. Usted sabe. Lo que es irte a acostar a dormir. Y no volverte a levantar. O levantarte bajo escombro. Esa gente no sabía lo que iba a suceder. Yo no sé lo que va a suceder de mi vida. Cuando yo salga por esa puerta. Pero lo que yo sí sé. Es que lo que pase. Pase. Yo tengo mi vida asegurada con Jesús de Nazaret. Yo tengo mi vida asegurada con Jesús de Nazaret. Si muero es para Cristo. Si vivo es para Cristo. Por eso. Yo no le tengo temor. ¿Sabes por qué? Porque para mí el morir es ganancia. Porque lo que me resta es la corona de vida. Lo que me resta es la corona de justicia. Lo que me resta es la corona de paz. Ay, 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 ay. Se está calentando. Se está poniendo bueno esto. A la baluciel. Oye. Esa gente se fue a acostar. By the way. Oramos por la familia. Oramos por lo que está sucediendo. Pero qué triste. Es que tú vayas de vacaciones a un lugar. Y suceda lo que sucedió. Piénsalo. Analízalo. Analiza en tu mente. Qué va a ser de tu vida. Si tú pierdes tu vida hoy. O si recibes una mala noticia. De un doctor. O si recibes una mala noticia. De alguien cercano a ti. Por eso nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Por eso nuestra vida tiene que estar amencimentada en Jesús de Nazaret. Mira, es muy fácil seguir los placeres de este mundo. Es muy fácil seguir los placeres de esta generación que deshonra a Dios. Es muy fácil. Amén. Santo de Dios. Sentarse. A ver un TV show de Netflix. Por cinco, seis, siete, ocho horas. Sí. A mí me encanta la televisión. Pero sabes qué. Eso no me ayuda en mi vida espiritual. Eso no me levanta en mi vida espiritual. Y no digo que es malo. Lo que digo es que tenemos que estar arreguindados de Cristo en nuestra vida espiritual. No digo que la televisión es mala. Pero las prioridades en nuestra vida están afectando nuestra vida espiritual. Y yo tengo que decirle a la iglesia. Que esta leve tribulación que la iglesia está viviendo ahora. Amén. Esta leve tribulación que está viviendo la iglesia. Los ataques contra la iglesia. La persecución contra la iglesia. La enemistad contra la iglesia. La gente hablando mal en contra de la iglesia. Yo le quiero decir a toda esa gente. Y yo le quiero decir a la generación. Que esta tribulación. Amén. Va a producir en mí un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. ¿Sabes? Todo lo que nos rodea va a producir en ti gloria. Va a producir en ti fortaleza. Porque no importa el valle de sombra y de muerte. Jehová estará contigo. No importa si las aguas te ahogan. No te vas a ahogar. Si pasas por el fuego no te quemarás. Oye cuanta tribulación usted no ha pasado. Y está aquí sentado adorando a Dios. Oye agárrelo suave. Con calma. No pelees. Deje que las cosas pasen. Dios está contigo. Como poderoso gigante. El Dios que tú le sirves. No es un Dios de palo. El Dios que yo le sirvo es real y es verdadero. Que cuando yo me hinco de rodillas. Cuando yo me inclino. Cuando yo me tiro de rodillas. Él me escucha. Que cuando necesito una palabra. Él utiliza algún hermano de la iglesia. Y me habla. Y yo siento la voz de Dios. A través de algún hermano de la iglesia. O si no voy a las escrituras. Y cuando abro las escrituras. Él me habla. Entonces. ¿Qué va a suceder? Pues todo lo que yo te estoy diciendo. Cuando la iglesia es arrebatada. Aquí lo que va a ver es caos. Hambre. Muerte. La gente se va a ir en contra de la gente. A lo mejor usted siente. Que pues usted nunca le ha pasado nada. Pues sabes que. En ese tiempo particular. De lo que es la tribulación. Y la gran tribulación. No habrá paz. Y si ahora que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a los hermanos. Tenemos una iglesia que nos fortalecemos. Imagínese un anticristo. Una policía. Un ejército. En contra de los que. Sean cristianos. De los que se quedaron. O de los que se convirtieron. Escuche bien. Porque lo vamos a probar por la palabra. Hay gente que se va a quedar. Y hay gente que se va a convertir. Hay gente que va a negar el anticristo. Pero para negar el anticristo. Van a tener una gran persecución. Como nunca antes. La ha habido en la historia. Si ahora un dolor de cabeza. O un dolor de brazo. Hace que la gente se quede en las casas. Porque no se siente bien. Imagínese. Cuando la iglesia no esté presente. Cuando haya persecución. Gracias hija. Cuando amén. Santo Dios. Se vayan en contra de nosotros. O en contra de. Cuando digo nosotros. En contra de los que profesen a Jesús. En ese tiempo. Si hoy día. No vamos a la iglesia. En muchas ocasiones. Porque nos duele la cabeza. Imagínese. En una persecución. Imagínese. Yo no voy a la iglesia hoy día. Porque alguien habló mal de mí. Yo no voy a la iglesia hoy día. Porque a mí no me gusta el pastor. Yo no voy a la iglesia. Porque a mí no me gusta. Lo que Hussier cantó. Estoy todo agarrando de ejemplo. Hussier. Imagínese. Cuando la iglesia no esté. Y que haya persecución. Muerte. Amén. Que estén asesinando. Decapitando. Maltratando. Torturando a la gente. Que diga ser cristiano. En esa época. Mira lo que dice. El libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello. Oía el tercer ser viviente. Que decía. Ven y mira. Y mire. Y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba. Tenía una balanza en la mano. Y oí una voz. De en medio de los cuatro seres vivientes. Que decía. Dos libras de trigo. Por un denario. Y seis libras de cebada. Por un denario. Pero no dañes el aceite. Ni el vino. Cuando se abra el tercer sello. Va a haber una hambre mundial. Los alimentos serán controlados. Los alimentos serán controlados. Cuando empezó la pandemia. Yo hice una fila de una hora. Para comprar papel de baño en Sam's. Porque el papel de baño se estaba acabando. Y todo el mundo salió corriendo al supermercado. A comprar papel de baño. Si fue ahora. Imagínate en la gran tribulación. Haciendo una fila. Para una dispensa. Haciendo una fila. Para un galoncito de leche. Por eso la Biblia dice. Hay de las que estén encintas en ese tiempo. Hay de la gente que se encuentra en ese tiempo. Porque no será fácil. Apocalipsis capítulo 6 versículo 7. Dice. Que cuando se abrió el cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente. Que decía ven y mira. Y mire y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba. Tenía por nombre muerte. Y el lade le seguía. Estos dos como que son primos. Muertes y el lade. Y le fue dada potestad. Sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada. Con hambre. Con mortandad. Y con la fiera de la tierra. Natanael cuando. El señor levanta la iglesia. Y se abre ese cuarto sello. Mucha gente va a morir. Cuarta parte de la tierra. Cuarta parte. Y no solo la cuarta parte. Si no. Mira que interesante. Que tan pronto mueran. La muerte. Y el lade. O sea van directamente. Al infierno. Directamente al lade. La muerte se los lleva. Y los arrojas al lade. Y las fieras de los campos. Los animales. Se irán en contra de la gente. Entonces la gente piensa. Que esto es un juego. La gente piensa. Que esto es. Historias de camino. La gente piensa. Que esto es Disney World. Que no lo creen. Esto es fantasía. Pues sabes que. Hay gente. Mira que interesante. Yo he escuchado este comentario. Yo he escuchado este comentario. Que han dicho. DJ Avila predicó eso por años. Y no ha sucedido. Billy Graham ha predicado eso por años. Murió y no lo vio. Cuantos predicadores por años. David Wilkerson. Hombres de Dios. Que Dios ha levantado. Y no vieron lo que predicaron. Pero sabes por qué no ha sucedido. Por qué la. Por qué. Por qué el arrebatamiento. No ha sucedido. Ahora mismo. Porque yo no controlo el arrebatamiento. La Biblia dice que ni los ángeles. Que están en el cielo. Solamente mi padre. Decía Jesús. Sabe el día y la hora. En que ha de venir el maestro. Solo el padre sabe la fecha. Exacta. El tiempo exacto. Pero sabes que. Si él hubiera. Llegado. Antes. O después. Hubiera gente. Que no se hubiera salvado. Dios está dando oportunidad. Si hubiera llegado ahora. Hay gente que se pierde. Y todavía hay oportunidad. Si hay gente aquí. Que no conoce a Cristo. Si hay gente aquí. Que no conoce a Jesús de Nazaret. Yo te lo presento. Amén. Él es el rey de vida. Yo le presento un Jesús. Que sana. Que salva. Que liberta. Yo le presento un Jesús. Que ama. Yo te presento un Jesús. Que da. Amén. Agua para la vida eterna. Yo presento un Jesús. Amén. Que te sana. Que te liberta. Que murió. Que padeció. Que llevó. Amén. En sus espaldas. Los latigazos del pecado. Una corona de espina. Lo hizo por ti. Y si no ha venido al día de ahora. Si no ha llegado ahora. Si no ha llegado ahora. Es por amor a ti. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Pero si nos dejó una profecía. Si nos dejó una palabra. Si nos dejó unas señales. Que nosotros tenemos que estar pendiente. Amén. ¿Sabes? En el 1948. Cuando Israel se hizo Estado. Israel no existía. No había Israel. No había pueblo. Y de la noche a la mañana. Alguien decidió. En un tratado británico. Alguien decidió ir a la ONU. Y decir Israel se tiene que levantar. Y de no existir Israel. En el 1948. Se levantó una nación. Se levantó un pueblo. ¿Por qué? Porque si usted recuerda. El libro de Ezequiel. Capítulo 37. Dios le dijo a Ezequiel. Vete al valle de los huesos secos. Y allí vas a profetizar. Y vas a hablar. Y vas a decir. Esos huesos van a vivir. Esos huesos van a resucitar. Y de la noche a la mañana. Israel resucitó. En el 1948. De no existir nunca. Entonces. Vemos estas cosas. Y todavía. Nosotros pensamos. Que esto es. Cuento de Disney World. Todo está preparado. Iglesia. Todo se está preparando. Y cuando la iglesia sea levantada. Esto que yo te estoy predicando. Es lo que va a acontecer. Mira lo que dice. El libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello. Vi. Bajo el altar de las. Las almas. Escuche bien. Quiero detenerme ahí unos minutos. Cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar. Las almas. De los que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. Diciendo. Hasta cuando. Señor. Santo y verdadero. No juzgas. Y vengas. Nuestra sangre. En los que moran. En la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen. Todavía un poco de tiempo. Hasta que se completa el número. De los consiervos. Y sus hermanos. Que también habían de ser muertos. Con ellos. Este sello. Ese sello nos muestra. Que en la gran tribulación. En ese periodo. La gente va a morir. Por no seguir el anticristo. La única manera. La única manera. De tú ser salvo. En el periodo de la tribulación. Es muriendo. Y negando. Al anticristo. Ahora piense. Piense esto. Si yo le digo al hermano Norio. Tráeme un martillo para acá. Y le digo. Ponga su mano ahí. Y le digo. Si usted no niega a Cristo. Le rompo la mano. Con tres pedazos. Lo primero que usted va a hacer. Es sacar la mano. Si. La gente dice. Que mueren por Cristo. Pero a la hora de la verdad. Salen corriendo. Porque por un catarro. No vienen a la iglesia. Por COVID. Por COVID. La gente se me fue de la iglesia. Yo tuve gente. Que me dijo a mí. La iglesia no es segura. Me voy. Porque la iglesia no es segura. Por COVID. Por una enfermedad. O sea. Cuando yo digo esto. Y traigo este ejemplo. Es que lo que va a suceder. En ese tiempo. Va a ser tortura. Va a ser muerte. Entonces. De la única manera. Que tú seas salvo. En el periodo de la tribulación. Son dos cosas. Primero. Que mueras. Y segundo. Que sobrevivas. Sin ser marcado. O sin ser sellado. Por la bestia. El 666. Porque tan pronto termine. El periodo de la tribulación. Y la guerra del almagedón. Entonces entraremos al milenio. Donde Jesucristo reinará. Y va a reinar. Aquí en la tierra. Y estaremos mil años. Escuche bien. Pero hay una diferencia. Entre los que se fueron levantados. En el rastro. Porque ellos no van a ver muerte. Escuche bien. Los que se fueron vivos. En el rastro. No verán la muerte. Sus cuerpos serán transfigurados. Se les darán vestiduras blancas. Se les dará un nombre nuevo. Se les darán los galardones. Se les dará una corona. Pero no verán muerte. Mira lo que dice. El libro de Apocalipsis. Para probárselo. Libro de Apocalipsis. Capítulo 20. Versículo 4 al 6. Me quedan cuatro minutos. Dice. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús. Por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia. Ni a su imagen. Y no recibieron la marca en su frente. Ni en su mano. Y vieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos. No volvieron a vivir. Hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo. El que tiene parte. En la primera resurrección. La segunda muerte. No tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios. Y de Cristo. Y reinarán con él. Por mil años. Sabes. Cuando nosotros seamos levantados. Vamos a regresar a la tierra. Con Jesús. Como el rey de reyes. Los que son arrebatados. Vendrán y no sufrirán de muerte. No sufriremos de muertos. Regresaremos y seremos sacerdotes. Y reinaremos con Dios. Reinaremos con Jesús. Pero durante el periodo de la tribulación. Van a morir gente. Por causa del evangelio. Y en la gran tribulación. Hay que estar dispuesto a morir por Cristo. Es de la única manera que salgas de esa. Con vida eterna. Pero son las 3 y 27. No me da tiempo para hablar de lo siguiente. Vamos a estar puestos en pie. Son 3 y 28 ya. Paramos ahí. No se pierda. En esta misma iglesia. A la misma hora. Por este mismo canal. Con este mismo pastor. Con diferentes grupos. Si este mensaje fue de edificación para su vida. Y desea contactar nuestro ministerio. Lo puede hacer a través de nuestra página en internet. www.unllamadounamisión.org O al número de teléfono. 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos. Lo puede hacer un plan de transporte. Lo puede hacer un objeto de auto. Coño deKK o no. O al número de teléfono. key. Gracias por ver el video.